Biblioteca Pública, canciones para niños a las 3 de la tarde Hay un lindo conejito en el tren Hay un lindo conejito en el tren Y su sequito bigotón que parece de algodón Hola que tal chicos, vamos a rellenar dos nuevos capítulos de esta fascinante funable divertida y hermosa serie llamada Padre Familias Por eso con el bien de suscribirse y dejar su fantástico like y démosle por favor a ver que pedo Hay un lindo conejito en el tren Y ahora que otra cosa va en el tren Un gatito, un perrito Kevin Smith que no viaja en avión por gordo Está bien, escuché un gato Un vagabundo Gatito Y hay un lindo gatito en el tren Oye no sé por qué su esposa no está aquí ahora Si yo fuera ella vendría a cada concierto Que yo sepa, él no tiene esposa porque le gustan chicos, ¿verdad? Y todo en el tren Gracias amigos, hasta la próxima semana Bravo, Kevin canta Sí, vengo a verlo a la biblioteca desde que solo veníamos tres o cuatro niños Hubieras venido Qué buenos conciertos Ay, parece que alguien hizo un amigo Ay, sí, ¿no se ven tiernos? Adorables Soy Lois Hola, soy Hope ¿Algún parentesco con Bob Hope? Es broma, siempre me dicen que tengo un sentido del humor muy retorcido No te preocupes, veo a Regis y a Kelly y lo puedo aguantar Ah, entonces entiendes Él es mi esposo Ben Hola, mucho gusto Wow, se ve que nuestro hijo es Cody Se le está pasando de maravilla con tu hijo ¿Te interesaría que se vieran un día para jugar? Ay, pero qué idea tan maravillosa Mírenlo, se están congeniando como Billy Bob Thornton y su gato Billy Bob No Ah, ok Qué forma más peculiar de ducharte No molestes, me estoy dando un baño Por lo menos ahorra agua, ¿no? Hay que ver el lado positivo Stewie, ¿quieres ser los Autobots o los Decepticons? ¿Por qué tantas etiquetas? Autobots, Decepticons, gay, hetero Solo escoge un robot y a divertirnos Fansexual, trisexual Hola, ¿qué están haciendo? Ah, hola, Brian, jugamos a los Transformers Ah, qué bien, ¿quién es tu amigo? Es mi nuevo amigo Scotty, adiós, estamos ocupados Hola, perrito, ¿juegas con nosotros? Scotty, Scotty, está bien, está bien No es necesario no conocer a los Transformers Sí, de hecho, me encantaría jugar ¿Quién soy? ¿Puedo ser uno de estos? Voy a ser el, el... ¿Cómo se llama él? Optimus Prime ¿Qué hace este? Es Optimus Prime, no puede ser él, Scotty es Optimus Prime Ah, bueno, voy a ser este ¿Qué tal este? Ah, ¿qué haces? ¿Acabas de gruñir? ¿Qué robot gruñe? Es Starscream, es un Decepticon Yo soy los Decepticons ¿Por qué no te vas de aquí? Ya, ya, tranquilo Entonces, ¿qué tal si soy este muñeco? Ese es He-Man, jugamos a los Transformers Bueno, puede ser que He-Man los visita Brian, ¿cómo esperas que He-Man llegue a Cybertron? Oye, puede llegar volando, ¿no? He-Man... He-Man no vuela Oye, ¿por qué eres tan insoportable? Solo quiero jugar con ustedes Sí, pero no sabes de qué hablas No seas así, creo que me estoy adaptando No conoces a los personajes, Brian No conoces a los personajes Si escucharas lo que estás diciendo, no dejarías de vomitar No puedes poner a He-Man en el mundo de los Transformers ¿Sí? No podría llegar a Cybertron porque vive en Eternia Y Eternia está en una dimensión completamente diferente Puede ir en su nave espacial Vete... Vétete aquí ¡Ay! Regresamos a la familia Brady después del pleito entre Rowe y Wade Greg, Marcia, vengan acá Ah, y ustedes dos llenan mi vida Ajá, estoy entrando en calor Estoy entrando en calor, Scotty, ten cuidado No me siento muy bien What the fuck? No es buen momento, pero... ¡Lois, el niño que no es es tú y se acaba de caer! ¡Ay, Dios! ¡Está inconsciente! ¿Peter, qué pasó? ¡Ay, me conoces! ¡No soy fisgón! ¡Peter, no se mueve! ¡Tenemos que llevarlo al hospital! ¡Claro que sí, Lois! ¡Al Peterang! ¿Pero esa madre no vuelve? ¡Ay, verga! Para que lo sepas, estuve en el hospital un breve momento. Señora Griffin, qué bueno que trajeron al niño. ¿Por qué? ¿Está bien? Me temo que está muy enfermo. De hecho, sus análisis dicen que sufre de linfoma de Hodgkin. ¡Ay, no puede ser! ¿Está diciendo que Scotty tiene cáncer? No sé, no leí todo el post de Wikipedia, pero la voy a... ¡Ay, no mames, güey! ¿Eres doctor, no? Buena noticia es que lo que tiene es tratable. Primero con radiación y de ser necesario quimioterapia. Propinas. ¡Ay, por amor de Dios! ¿Tiene alguna idea de lo cara que es la escuela de medicina? No, no tengo idea. Pues me imagino que cuesta mucho dinero. ¡Luis! Vinimos en cuanto nos llamaste. ¡Ay, Hope! Ven, siento mucho tener que decirles esto, pero... ¡Scotty tiene cáncer! Sí, lo sabemos. ¿Ya sabían? Sí, sabemos de su enfermedad, pero no debiste traerlo al hospital sin hablar con nosotros primero. ¡Güey! ¡El pinche niño se estaba muriendo! ¿A dónde crees que lo iban a llevar? ¡A los bomberos! ¿Por qué no? Estaba inconsciente. Era obvio que necesitaba atención médica. Ah, no. Scotty no recibe atención médica. ¿Qué? Creemos en la ciencia cristiana. No aceptamos cuidados... Ah, ok. Ah, ok. Este tipo de personas. O sea, yo respeto todas las religiones, pero... Hacer esto a tu propio hijo... Cadena perpetua, eh. ...dados médicos para nosotros y no los permitimos en nuestros hijos. ¡Pero su hijo tiene cáncer! Espera en ciencia cristiana. ¿Es lo que practican todos esos actores gays de Closet de Hollywood para alejarse del trasero de otros? No han entendido. Scotty necesita ayuda. Y la va a recibir con fe. Así es. Ah, ok. Lo vamos a sanar con el poder de la oración. No puede dejar que se vayan de aquí. Ah, creo que van a volver. ¿Son las llaves de ellos? No, son mis llaves. ¿Y por qué volvería por tus llaves? Y dijeron que por su fe no creen en la medicina. Mamá, creo que muchas religiones predican eso. Es posible, Meg. Pero ese pobre bebé tiene cáncer y se lo van a llevar a su casa para orar por él. Eso es lo que hacen. Creen que las enfermedades son solo ilusiones y la forma de combatirlas es fortaleciendo su fe. ¿Ilusiones? ¿Quieres hablar de ilusiones? Si te murieras mañana, crees que estaríamos devastados. Pero ¿sabes qué? Iríamos a comprar otro perro. Y tal vez ese perro traería una rama y mis pantuflas. En lugar de barbucear sobre los pros y contras de las diferentes religiones. Chris, tu cereal tiene demasiada azúcar. Yo creo que no tienes suficiente. Peter, tengo que ir a hablar con los Jennings para que reconsideren darle tratamiento médico a Scotty. Yo te acompaño, Lois. Sí, yo también. Está bien, pero trata de no abrir la boca, ¿sí? Tienes el hábito de decir cosas equivocadas. Durante sus 22 años de reinado, este monarca francés, conocido como el Rey Araña, tuvo un pleito continuo con Carlos el Temerario, Duque de Borgogna. ¿Peter? ¿Quién fue el Rey Luis XII? Oh, lo siento, Peter, pero la respuesta era el Rey Luis XI. ¡Ay, demonios! ¡Ya lo sabía! ¡Ay, c***, boca de p***a! ¡Solo digo pendej***a! El Rey Luis XI. Tim, tu turno. ¡Oh, Lois, Peter! Adelante. Estábamos orando por la recuperación de Scotty. Si quieren, pueden ayudarnos. Bueno, eso es de lo que queríamos hablar con ustedes. Más vale que no tengan juguetes de iglesia. Oigan, no quiero cuestionar sus creencias religiosas, pero como madre no soporto la idea de que Scotty no reciba la ayuda que necesita. No tienes que preocuparte. Scotty va a recibir toda la ayuda necesaria. ¿De dónde? De esto. ¿Quién? ¿Con la Biblia? Ciencia y salud con clave de las escrituras por Mary Baker Eddy. Déjame verlo. Mary Baker Eddy. ¿Este es su dios? ¿Una mujer? Bueno, es la fun... ¿Ni siquiera un hombre? ¡Ah! Buenadísimo, pero... ¡No mames, güey! ¿Cómo que su dios es esa tipa? Yo pensé que dios era... Ya saben, Jesus. Jesus. Jehová. El niño está condenado a morir, ¿eh? Dedora de nuestra fe. ¿En serio? ¿Y con este libro del siglo XIX pueden curar la parálisis o enfermedades terminales? Sí, oramos por cualquiera que esté enfermo. Pues saben... ¿Y se recuperan? ¿Seguro? ¿Por quién deberían estar orando? ¡Por los payasos desempleados! Todo para fiestas. Necesito 40. ¡No mames! ¿Cómo es posible, eh? Ben, Hope, por favor. Solo quiero hacer lo que sea para ayudar a su hijo. Puedes hacerlo, Lolo. Orando, seguro. Lois, quédate a orar con nosotros. Chica, toma. Nosotros, vas a ver que con el amor de Dios y la fe verdadera, todos los milagros son posibles. Yo también voy a la iglesia, pero a veces las oraciones no son lo suficiente. Necesita cuidados médicos profesionales. Lois, este sillón sería perfecto para cuando te desmayas con tanto vino. Oye, agradecemos tu interés, Lois, pero Scotty es nuestro hijo y lo cuidaremos como nos parezca mejor. Pobre niño, eh. Pobre niño. Tantos años de ciencia, conocimiento, para que vengan estos dos pe... Nah, mentira. Yo respeto, yo respeto. Espero que ese niño se salve, gracias a Dios. Espero. Pero tu hijo está enfermo, necesita ayuda. Ah, ¿su Dios también predica que no le den bocadillos a sus invitados? Vámonos, Lois, estamos perdiendo el tiempo. Es obvio que se toman en serio sus creencias. Pero sus creencias son una locura, Brian. Ay, no sé quién está más loco, ellos o los adventistas del séptimo día. Yo soy metodista, creemos que el Señor es nuestro Salvador, y lo recordamos yendo a la iglesia y alabándolo todos los domingos. Yo soy adventista del séptimo día, creemos en lo mismo que ustedes, pero vamos a la iglesia los sábados. ¿Qué? Sé que es frustrante, Lois, pero el hecho es que no hay ninguna ley que diga que esas personas tienen que llevar a su hijo a ver al doctor. ¿Cómo es posible? Los niños también son ciudadanos, tienen derechos. Bueno, es un tema delicado, Lois. Puedes presentar una demanda, pero te tomará meses, y aún así no hay ni... Eh, fuera de bromas, yo no creo que el niño tenga meses, ¿eh? Ninguna garantía de que la corte no respalde el derecho de sus padres a practicar su religión. ¿Cómo podemos vivir en un país que permite que un niño enfermo se muera? Mira, esta nación fue fundada por personas que vinieron para escapar de la persecución religiosa. Nos aseguraron a todos libertad religiosa y mi trabajo es protegerla. Entonces no podemos hacer nada. ¿Podrías contribuir para el baile de la policía? ¿Qué? ¿Eso qué tiene que ver con un niño enfermo? Oye, es una linda velada, comerías un buffet fino, el capitán siempre imita al pachino. Yo, nuestra familia apoya más el baile de los bomberos. ¿Ah, sí? ¿Los bomberos van a pagar una violación? Ay, Peter. Ok, está resentido. No podemos permitir esto. Digo, somos padres. ¿Y si fuera uno de nuestros hijos? Lástima que no somos los magníficos. Podríamos ir y robarnos a ese niño. No podemos hacer eso, Peter. El secuestro es un delito. Lástima que no somos Taken de Taken. Podría meter la cabeza en pintura café y pasear por Europa buscando a mi hija sexy. Pero eso es peor que lo que hacen ellos. Están dejando morir a un niño. Lástima que no somos corazón de dragón. Podríamos volar en un dragón y olvidarnos de todo esto. ¿Sabes qué? Es exactamente lo que hay que hacer. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de que vayamos y llevemos a ese niño a recibir ayuda. Sé que no es correcto, pero es mejor que dejarlo morir. Oye, no es una mala idea. Es como un servicio público. Como los tarados que se juntan para pintar escuelas. Esta escuela mediocre y llena de delincuentes ahora está pintada de beige. Gracias a blancos culpables sin plan para el fin de semana. Esa madre no va a durar ni una semana. Peter, ¿qué haces si... Harry Potter? ¿Y tu pasamontañas? Me cuesta trabajo respirar con él. Por eso mejor me vestí de Harry Potter. Ay, bueno, vámonos. Lois, si nos llegará a pasar algo, quiero decirte que no soy feliz desde hace mucho tiempo. Sí, Peter. Me lo has dicho como diez veces. Qué matrimonio más raro. Perfecto. No hay luces. Deben estar dormidos. Es hora de la acción. Parkour. Peter, ¿por qué haces eso? Eso es lo que hay que hacer, Lois. Ahora toma este radio y confirma si estoy en las diferentes posiciones. Ay, está bien. ¿Peter trepado en un poste telefónico? Aquí. ¿Peter cortando los cables de la alarma? Aquí. ¿Peter sexy distrayendo a los guardias? Aquí. Hola, muchachos. Vengan a dormir conmigo cuando quieran. Camioneta llena de Peters con gesto afligido porque van a llevar a cabo un golpe. Aquí. Peter de cabeza que no se muestra que está de cabeza hasta que la cámara gira y revela que lo está. Aquí. Misión imposible. Peter en una puerta de avión abierta dándole palmadas a otros Peters que saltan en paracaídas. Salta, 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 aquí. Peter super gimnasta asiático contorsionado en una caja que será entregada en la casa. ¡Ay! Peter asiático. Peter que no responde porque algo salió terriblemente mal. ¿Peter? ¿Peter estás ahí? ¿Lo enfriaron? Vamos por ese niño. Ay, está bien. Está en la habitación de arriba a la izquierda. Mantén el auto encendido por si hay problemas. Listo, lo tengo, Lois. Peter, ¿qué te...? Ese no es Scotty, es Ben. Ah, conocemos a esta familia desde hace poco. Todavía no me sé sus nombres. ¡Demonios! ¡Devuélvelo y ve por Scotty, el bebé! Bueno, iré por el bebé. Y mientras tanto, ¿podrías cambiar tu tono de voz al tanero? ¡Lois, este es el correcto! ¿Acierra el pincho cico, Peter? ¡Peter! ¡Sí! ¡Ya vámonos! ¿Qué fue eso? No sé, vino de la habitación de Scotty. ¡Perfecto! ¡Lo logramos! ¡Sí! Tenemos el niño y el tesoro. ¡Peter, no hay ningún tesoro! ¡Ah! ¡Olvida lo que dije! Para las cariñosas. Regresamos al programa de una hora en el que el asesino es el actor más famoso de los créditos. Creo que vas a querer ver esto. ¿Qué tenemos? Parece que alguien tuvo una mala noche. Vaya, y que lo digas. Mejor llamamos al examinador forense. Aún tiene su reloj y su billetera. Eso descarta el robo. 17 puñaladas en el pecho. Yo diría que el homicida conocía a la víctima íntimamente. Hola, soy Tom Tucker con un corte informativo. Un secuestro sacudió a todo Coahawk esta noche. ¿Sacudió a Coahawk? ¿En serio? ¿A toda la ciudad? ¿A la familia, tal vez? ¿Pero a toda la ciudad? En fin, vamos en vivo con nuestra reportera asiática Trisha Takanawa. Veamos cuánto se sacudió con todo esto. ¿Tricia? Tom, estoy en la oficina del alcalde Adam West, quien tiene la información mal reciente sobre la desaparición del joven Scott Jennings. ¿Qué puede decirnos, señor alcalde? Por favor, el señor alcalde es mi padre. Llámame John alcalde. Tu cuerpo es como un paraíso, por cierto. ¿Qué está haciendo el gobierno para ayudarle a rescatar al niño perdido? Bueno, buscamos al niño usando la tecnología más reciente, incluyendo los más nuevos y más avanzados cartones de leche multimedia. ¡Ayúdenme! ¡Estoy perdido! ¿Por qué siguen desayunando? ¡Fui secuestrado! ¿Por qué me gira hacia el otro lado? ¡Sigo aquí! Scott Jennings, no puede ser. Estaba molesta, pero ¿creen que Lois llegaría al extremo de secuestrarlo? Si ya hacen lo que sea para llamar la atención. Es cierto, es como el chico del lobo. ¡Lobo! ¡Lobo! No, esta historia, ¿eh? Sí me acuerdo, me lo contaban de niño. El pendejo que se hacía gracioso y al final fue comido por el lobo, creo. ¿Alguien necesita ayuda? ¿Escuchaste? ¡Vamos! ¡Diosentísimo, Charles! No puede ser, voy por ayuda. No, no, tenemos que cargarlo, no podemos dejarlo aquí, ¡hay un lobo! Ah, la verdad, no hay ningún lobo. ¿Qué? Dile a mis hijos que los amo. ¡Charlie! Bromas extremos. ¡Charlie! Esto parecía muy gracioso en mi cabeza cuando lo planeé. No te preocupes, Scotty, te vamos a llevar al hospital para que te den atención médica. Sí, resiste, amiguito. Cuando terminemos con esto, iremos por un helado. Lois y yo iremos por un helado, tú no, a ti te van a clavar agujas en todas partes. Oye, Peter, tenías razón, esto es muy emocionante, ¿no? Míranos, somos como Telma y Luis. Sí, pero sabemos que ellas no terminaron bien. ¿Sabes qué? Hay que entregarnos a la policía. Tengo un excelente abogado. Dice que en el peor de los casos, de 8 a 12 años. Y cuando salgamos, aún tendremos el resto de nuestra vida por delante. Adiós, mujeres rebeldes. ¿Qué mamabicho? ¡Ay, no puede ser! Les habla Tlisha Takanawa. Estoy afuera del hospital Quahawk, donde los presuntos secuestradores Lois y Peter Griffin acaban de llegar. Y también acaba de llegar mi novio Sobleplotectol, quien sospecha de mí siempre que me llaman para la trabajar de noche. Aunque he sido lepoltera durante años, Tailón. ¿No te dije que mencionaras mi negocio de pintura? Lois, Peter, deténganse. Están arrestados por raptar a ese bebé. Tengo que pedirles que lo devuelvan y que se rindan. Joe, por favor, hazte a un lado. Te prometo que cuando esto termine, con gusto iré a prisión por el resto de mi vida. Pero no hasta que lleve a este niño indefenso al hospital. Qué curioso esto, ¿no? Que Peter y Lois se encariñen con un niño que ni siquiera es suyo. Y mientras tanto, a sus propios hijos les hacen bullying y ni siquiera los cuidan. Interesante. Ok. Se preocupan por hijos que ni siquiera son suyos, ¿eh? Pero bueno, el niño sí necesita atención. La que reciba el tratamiento que necesita. Eh, Joe, ¿podrías vendernos dos entradas para el baile de la policía? ¡Muy tarde! ¡Ahí están! Lois, por favor, devuélvenos a Scott y no hagas lo que quieres hacer. No puedo hacerlo, Hope. Pero dejamos a nuestro hijo en manos del señor. Lo sé. Y tal vez por eso terminó en mis manos. El señor no siempre puede hacerlo todo. ¡Blasfemia! ¡Herejía! ¡Sodomía! Lo siento, ni siquiera sé qué sucede. ¿Cómo estás? Ben, Hope, sé que no creen en la medicina moderna, pero sí creen en el poder de la oración. Claro que sí. Y a lo largo de los años, cuando había enfermedades o infecciones, las personas de buena fe le pedían curas a Dios. Sí, es lo que hacemos. Entonces no es posible que la penicilina, las vacunas y los antibióticos sean la respuesta a esas oraciones. Y no es posible que los maravillosos hombres de la medicina que materializaron esos milagros sean los instrumentos de Dios para cumplir las oraciones. Más bien, Luis, trata de meter una broma de ser posible. Escuchen, creo que la vida es sagrada y sé que quieren que Scotty tenga una vida larga. Y si eso es cierto, creo que hacen mal en ignorar lo que podría ser la voluntad de Dios. Digo, ¿de qué sirve que le hablen a Dios y ustedes van a ignorar sus respuestas? Oh, es verdad, ¿eh? Oh. Ben, dejen que Dios responda a sus plegarias. Dejen que ayuden a su hijo. Bueno, creo que con la voluntad de Dios cualquier cosa es posible. Está bien, Luis. Scotty recibirá tratamiento. ¡Ay, gracias! ¡Gracias y que Dios nos bendiga a los dos! ¿Ya oyeron, amigos? ¡Va a haber sexo para todos! ¿Qué? ¿Orgía? Regresamos con Drácula en San Francisco. ¿What the fuck? ¡Uh! ¡Para eso tenemos laboratorios! Por si las dudas, güey. Mejor prevenir antes que lamentar. No, ¿qué tipo de enfermedades habrá tenido este tipo? Que ni Drácula le intentó chupar, ¿eh? Acabo de hablar con Hope y parece que Scotty se va a recuperar completamente. ¿Ya oíste, Sui? Parece que tu amiguito se va a poner bien. Ay, ya no me importa. Tengo un nuevo amigo que tiene lepra. Con cinta todo se soluciona en esta vida, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Bef, qué gracioso! ¿Y te lo estás leyendo ese libro de ciencia cristiana? Sí, supuse que no pierdo nada. ¿Te imaginas que pudieras pedir algo con tanta fuerza que de verdad se cumpliera? Me siento muy feliz por mí. Me merezco esto. ¿Cuándo crees que se muera la reina? ¡Bueno! En realidad ya se murió, ¿eh? Pero para que lo disfrutes te queda como 10 años máximo, ¿eh? ¡No! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! En realidad la reina ya se fue a hacer chingo de tío. ¡Pero bueno, chicos! Ahora démosle el siguiente capítulo. A ver, démosle. Eso fue desafortunado. Oigan, ¿por qué hay tantos autos en la calle? Todos vienen a tu fiesta sorpresa, Meg. Peter, por Dios, no sé... ¿Qué tipo de fiesta sorpresa es que le dices que vas a tener una fiesta sorpresa? ¡Eso es tonto! Teníamos que abrir la puerta para que todos gritaran sorpresa. ¡Qué pendejo! ¡Sorpresa! ¡Oh! ¡Ay, Dios! Mamá, si es una fiesta sorpresa. ¿Dónde están los invitados? ¡Chris! ¿Qué pasó? Te dije que le pagaras a los niños de la escuela para que vinieran. ¡Te di 300 dólares! Tan triste tiene que ser tu vida que le das dinero a tu hijo para que invita a sus compañeros de la escuela y ni aún así asisten. ¡No mames! ¡Pobre Meje! ¡Oh! Yo sería su cumple. ¡Porisita! ¿Por qué crees que vino papá? ¡Oye, Meg! ¿Qué? ¡Ej! ¡Feliz cumpleaños! ¡Eres la más genial! El mejor padre del mundo, ¿eh? Tienes que pagarle plata para que asista a tu cumple. Pero, ¿por qué hay tantos autos en la calle? Deben estar en la fiesta de Mort. ¡Atención! La primera regla del club de la pelea judío es que si alguien dice ahí, se detienen. ¡Ay! Bueno, a cenar. No sabes cuánto lo siento, hija. Parece que no va a venir nadie más. Pero nos divertimos en los Teen Choice Awards, ¿no? Eso creo. Bueno, creo que es hora de dormir. Ven es... No mames, qué cumpleaños masculero, wey. Estoy a la cama. ¿No habrá fiesta? ¡No puede ser! ¡Iba a mostrar las diapositivas de las fotos graciosas que le tomé a Meg! ¡Qué asco estoy! ¡Tú eres increíble! ¡Yo soy ñoña! ¡Feliz cumpleaños de todas formas, Meg! ¡Nos vemos mañana! Hola, Quagmire, ¿qué haces? Bueno, Peter, un pajarillo me dijo que hoy era cumpleaños de Meg. ¿Me mencionaste? Sí, ya le dije. Yo se lo dije. En fin, ¿dónde está la festejada? Hola, señor Quagmire. Por favor, mi padre es el señor Quagmire. Ah, no, ya no. Bueno, antes era el señor Quagmire. Ahora es... Ahora es Aida Davis. Como sea, hoy es un día especial para ti, jovencita. Toma un obsequio. ¿Una vela con aroma? Como chica, esto me encanta. El precio original era de 30 dólares. Gracias, señor Quagmire. Bueno, cumples 18 años, Meg. ¡Uuuh! Ya es legal. Ya es legal, papá. Quagmire. Es un momento muy importante en la vida de una niña. Digo, en la vida de una mujer. ¡Bienvenida al club de los adultos! ¿Y sabes qué? Hay un miembro en la casa de juntos si un día quieres hablar o hacer algo. ¡Feliz cumpleaños! Es que Quagmire, chica que cumple 18 años, no mames, güey. No pierde el tiempo, ¿eh? Oye, ¿a dónde va ese meñique, eh? ¿A dónde vas? ¿Qué, qué, qué? Eh, eh, ese dedito. Y creo que Quagmire tiene como 54 años. Si no, se me olvida. Así es, vuelve acá. Así está mejor. Mira a Quagmire coqueteando con esa fea. Ah, no quiero decir esto, pero Peter, esa fea es tu hija, ¿eh? Te apuesto a que se la lleva a su casa. Peter, esa fea es tu hija. ¡Ay, por Dios, es cierto! Oye, Meg, me gustaría verte sin tu gorro. ¿Está bien? Interlazamos a gorro. En fin, estaba descendiendo hacia el campo Lambert entre la peor turbulencia en la que hubiera volado. Jamás había visto nada parecido. Todos en la cabina estaban... ¡Ah, ah, ah, ah! Pero mantuve la calma, confié en mi entrenamiento y aterricé el avión a salvo. Y es más, resultó irónicamente que fue uno de los aterrizajes más suaves de mi vida. Gracias, Quagmire, esto ha sido muy divertido, pero creo que ya tienes que irte, ¿no? Sí, ya es tarde, me iré a casa a hacer... Ay, no me di cuenta, pero ¿la pierna dónde estaba? Dame una giggity. Cuídense, amigos. Hasta pronto, Meg. Adiós. Eso fue incómodo. Eso fue incómodo. ¿Verdad? Súper incómodo. ¿Sabes qué? Si le pone un dedo encima a mi hija, voy a dar golpes y pedir nombres. Y luego le daré ese nombre a otras personas a las que haya golpeado. ¿Cómo te llamas? Derek. ¿Cómo te llamas? Michael. Ahora eres Derek. Me dio gusto verte esta noche, Glenn. También me dio gusto verte. Parecen esos jóvenes enamorados. ¿Por qué se molestó tu papá? Sonrisa. Sí, a veces puede ser un tarado. Me muero de risa. ¿Te gusta Farm Bill? Porque a mí me encanta Farm Bill. Ay, no sabes cuánto me gusta Farm Bill. Tienes que ver mis nuevos cerditos. Y tú tienes que ver mi víbora. ¿Qué chistoso eres? ¿Qué chistoso eres? ¿Te cabe tu puño en la boca? No sé, sonrisa. Sonrisa, es broma. Es hora de cerrar la trampa, Glenn. Deberíamos juntarnos. ¿Está bien? Ay por Dios, ay por Dios, ay por Dios, ay por Dios. Te voy a dejar adolorida y te voy a ahogar con mis... No, es demasiado, demasiado. El cielo está muy estrellado hoy. Me encantan las estrellas. Ojito, acabamos de ver cómo Quagmire liga con las chicas, eh. Anoten, anoten por si acaso. Vamos a un video borroso de un posible pie grande que seguramente desatará un acalorado debate entre su familia. Ay por Dios, es real. No, es super... ¿Por qué no estarían algo así, Lois? ¿Qué ganarían? ¿Y por qué siempre graban a ese tipo de monstruos con una cámara culera, güey? Eso nunca lo entenderé. Hola, señor Griffin, ¿cómo está? ¿Cómo que señor Griffin? Si Quagmire literal es más... tiene más años que Peter. Quagmire, ¿qué haces aquí? Hola, Glenn. Nos vemos familia, Glenn y yo vamos a salir. ¿Qué? ¡Sobre mi cadáver! Tranquilo, gordo, yo me encargo de él. ¡Aléjate de mi hermana! Bueno, que se diviertan en su cita. ¿Qué? Conduzcan con cuidado, nos vemos más tarde. ¿Lois, te volviste loca? No podemos dejar que salga con Quagmire, se acuesta con quien sea. Lois, tengo hambre, ¿qué hay de cenar? Prepare el bondigón, está en la nevera. Oye, Peter, respeta. Pero tengo que sacar la cena. ¡Cena fuera! Ay, no me jodas, Quagmire. Si vas a ser el delicioso, por lo menos hazlo con un ser vivo, ¿no? Peter, no va a pasar nada, ¿no entiendes? Nada más sale con él para hacernos enojar. Si nos oponemos, nos llevará más la contra. Tal vez no planea dormir con él, pero no tienes idea de qué tan hábil es Quagmire. Es un bajiptonista. ¡Qué ingenioso! Sí, ¿verdad? Practica la bajipnosis. Bajiptonista estuvo mejor. Ah, está bien. Pero tenemos que preocuparnos. Peter, confía en mí. Sé lo que le pasa por la cabeza. Solo es un juego. Yo le hice exactamente lo mismo a mis padres. El problema fue que ellos se opusieron y el resultado no fue bueno. De razón está casado con Peter. Señor Peter Smith, le drenamos el estómago a su hija y hallamos vodka, rojnol y una buena cantidad de ADN ajeno y un anillo de generación. ¿De Harvard? Creo que era de Zuni o algo así. ¡Ya no me diga más! Ángelos. ¿Y cómo vas en la escuela? Voy muy bien. Me gusta la escuela. ¿Cuál es tu clase favorita? ¿Cuál era tu clase favorita? Ya sé. Digámosla al mismo tiempo a ver si es la misma. ¿Lista? Uno, dos, tres. ¡Sistemáticas! Sistemáticas. Ya. Pero fuera de bromas, tal vez sea el único que piense esto y espero que no, pero... Mech, fea, fea, no es, ¿eh? Mech es... No es la chica más linda, obviamente, pero... No es fea. Se los juro. Es bonita para mí, por lo menos. Pásale. Muy rápido, ¿eh? Como ayer. Claro. Wow, ¿en serio? Genial, cuando quieras. Vamos por ella. Ah, hablabas de comprarla. Sí, no, sí, sí, claro, vámonos. Sí, los Mech, la pasé de maravilla contigo. También, Joglen. Es increíble que hayas sido amigo de mi padre por tantos años y ahora tenemos una conexión. Oye, ¿quieres pasar a beber una soda o algo parecido? Tengo confianza en mí, pero ya se está haciendo tarde. Pero quiero volver a salir contigo. Ah, dalo por hecho. Ojito. ¡Ay, Dios, Peter! ¡Qué susto me viste! ¿Qué haces aquí? Creo que ya lo sabes. Dime si te acostaste con mi hija. ¿Qué? ¡Ay, por favor, Peter! ¡Que si te acostaste con mi hija! Peter, créeme, eso no va a pasar. Ah, está bien. Tú ganas. Se está haciendo la difícil. ¿Por qué no hablas con ella? Puedo tratar, pero a veces es tan necia como una mula. ¿Qué? ¿Qué? Fá, qué buen padre. Lo juro, le dices que haga una cosa y hace lo opuesto. Es como si no te hubiera escuchado la primera vez. Como si le hablaras a la pared. Peor, por lo menos la pared no te miente y te dice que te entendió y luego vayas en lo opuesto. Por eso no me sorprende que tengas todas esas dificultades. Al parecer esa es su forma de ser. No sé si es que no te escucha o si es que toma una decisión consciente de desafiar tus deseos. ¿Quién sabe? Y la verdad es que en ciertos aspectos tener una hija voluntariosa es bueno, pero se puede volver demasiado frustrante por el otro lado. Créeme, entiendo perfectamente lo que quieres, pero espera un segundo. Un poquito tarde, Peter, pero bueno, lo importante es que lo captó. ¡No, no voy a hablar con ella! ¡Y más vale que no te la acerques! Peter, soy yo, Quagmire. Esto es lo que hago. Además, Meg ya cumplió 18 y tienes que soltarla. Ya es legal. Ya hiciste tu trabajo. Ahora es mi turno. Mira, Quagmire, eres uno de mis mejores amigos y te pido que no hagas esto. Quiero ayudarte, Peter, lo juro. Pero es como si le pidieras a un pez que no nadara. Es legal y lo voy a hacer. Pues ya lo veremos. No me da miedo enfrentarme a mis amigos. Pregúntale a Espartaco. Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco. Este de aquí es Espartaco. Regresamos a Dos chicas tontas de vacaciones en México. Uh, muy pegaditos, ¿eh? ¡Ay, por Dios! ¡No bebas el agua! Me voy a lavar los dientes con tequila. ¡México! ¿Esta es una playa nudista? No, pero mi Margarita hace que me quite la ropa. ¡México! ¡Ese chico guapo te ha estado mirando toda la noche! ¡Ay, por Dios! Voy a ir a hacer popó ahora para no tener que ir más tarde. ¡México! Jefe, ¿quiere ver mis fotos de México? Mira, Janine, esto es... No puedo seguir repitiéndolo. Siempre es lo mismo. Esto es un trabajo. Quítate ese maldito sombrero. ¡México! ¡México! No, no puedo hablar ahora. ¿Estás bien? Sí, nene. Quiero hacer pipí, pero no quiero... ¡Nene! No verme. Estoy súper cómodo ahora. ¿Le pongo pausa? Sí, puedes ponerle pausa. ¡Pero no puedes ponérmela a mí! ¡Cámara rápida! ¡Cámara rápida! ¡Cámara rápida! ¡Yo tampoco puedo respirar! ¡También es tortura para mí! ¡Lé, déjame! Lo siento. Ah, no importa. Solo es tu cuerpo. A veces las cosas se escapan. Tal vez hace espacio para algo. ¿Cómo qué? Hola, niños. ¿Hay espacio para uno más en medio de los dos? A ver, dejen que me siente aquí. ¡Ay, qué es esto! ¿Es el celular de Wackmeyer? Ah, ahora que estás con Meg, no tienes que hablar con Bello Negro, ¿verdad? Ah, y le enviaré un mensaje a Posible Piercing en el pezón diciéndole que ya no estás libre. ¿Eres Posible Piercing en el pezón? Bueno, mejor le envío el mensaje a Bello Negro. ¡Por favor! ¿Soy Bello Negro? No puede ser una sorpresa para ti. Sí, lo sabía. ¡Pero no sabía que tú sabías! A ver. Yo pensé que Bello Negro sería Cleveland. ¿Qué compuesto es este? Es cloruro de sodio. Ahí dice Nas... Exacto. ¿Y este? Peróxido de hidrógeno. ¡Guau! Eres brillante. ¿Cuál es este? ¿QM2? No estoy segura de qué es eso. Es Quagmejio. Es el compuesto más fuerte de la Tierra. Nada puede separarlo. Tiene un peso atómico de increíble. ¡Ay! Eres una ternurita bonita. Si yo soy una ternurita, tú eres una vaginita y lolita. ¡Escuché un ahí tierno! ¡Silvando y aplaudiendo! Meg, tenemos que hablar de algo. Papá, te juro que creí que esas cosas se iban por el inodoro. Meg, ¿has oído hablar de Joan Van Ark? No. Esta es una foto de Joan Van Ark. ¡Ay, por Dios! Es hermosa. Hermosa. Sí, sí, Meg, hermosa. Yo le daba. Hermosa. Sí, todos la deseábamos. Pero solo un hombre la conquistó. Uno en quien ella confió para que la protegiera y mantuviera bella siempre. Ese hombre era Glenn Quackmayer y apenas dos meses después, esto fue lo que le pasó a Joan... Yo le daba. ¡No mames! ¿Qué le pasó, wey? Estas dos semanas sí que se metió un chingo de... Ya saben cuál. O Quackmayer la disecó o algo. Van Ark. ¡Ay! ¡Pero qué horror! No quiero que te pase, Meg. No quiero que te conviertas en una fotografía graciosa. Papá, sé lo que quieres hacer y quiero que me dejes en paz. ¡Mamá! ¿Qué pasa, Meg? Dile a papá que me deje tranquila. Tengo 18 años y me sigue tratando como a una niña. Peter, te dije que no la presiones por este asunto de Quackmayer. Si presiones demasiado, la empujarás directo a sus brazos. ¿Y qué esperas que haga? Nada. Meg está jugando un juego muy serio y la única manera de ganar es no jugarlo. ¿Es una referencia a juegos de guerra? Tal vez. ¿Viste juegos de guerra? Sí. Sigo descubriendo cosas nuevas de ti. Esa es la aventura. Por dentro eres una nerd. Tal vez lo soy. Lo voy a ver en la cama. ¿Y si mejor jugamos ajedrez? Prefiero la cama. Papá, ¿viste por aquí mi mochila? ¿Qué, Chris? Ay, no, mami. No, Peter, ahí estás. ¿Le dices a Meg que la cena está servida? Meg no está. ¿De qué hablas? Ella y Quackmire fueron a su cabaña el fin de semana. ¿Qué? Sí, te dibujé un librito animado para explicarte lo que pasó. Bueno, me desvié un poco, pero fueron a su cabaña. ¿Star Wars? Peter, Quackmire le puso un nombre a su cabaña. La llama Cabaña Sexual. No es cierto, se llama Motelo Pico. Ay, por Dios, no puede ser que supieras eso y la dejaras ir con él. Oye, no me vengas con eso. Hice exactamente lo que me dijiste. Dijiste, no te metas en esto y no me metí. Peter, esto es diferente. Una cosa es hacer enojar a tus padres saliendo con un hombre mayor. Y otra cosa es irse con él a su cabaña sexual todo el fin de semana. Ay, no me digas. Uuuh, entonces Quackmire la quiere... Ya sabe, no chinguen su madre. O sea, Quackmire, traca, traca. No te preocupes, Peter. Él va a dormir con ella. Te imité. Es verdad, eh. Peter tampoco tiene la culpa. Lois le dijo que no tenía que meterse en esa relación. Y Peter simplemente hizo caso. No, mámelo. Es pinche bipolar. No me estoy jodiendo. Nerd. Escucha, todo el mundo sabe que si te vas un fin de semana con un hombre y no duermes con él, eres una frígida. ¡Tenemos que detenerlos! ¿Admites que te equivocaste? Sí. ¿Admites que fuiste tonta? Sí, sí. ¿Y que todas las mujeres son tontas? No. Bueno, con eso me conformo. ¡Vamos, al Peter Táctilo! Ay, no. Ahora tendré que cuidar a los bebés. Mira, Peter, su auto sigue ahí. Tal vez aún no se han ido. ¡Guagmire, abre, maldito degenerado! Disculpa que no esté en casa para recibirte. El motivo es que me ahuyentaste definitivamente de tu esposa y o tu hija. Me fui a recibir terapia y usaré el sentido común en el futuro. ¿Qué dijiste? ¿Quagmire decidió cambiar de un día a otro así nada más? ¿Quieres que lea esto o no? No, abuelo, no quiero. Ningún niño de hoy quiere que le lea ningún libro. Existen las computadoras, pero tú no te quieres ir. Bueno, ¿dónde estaba? En la puerta de Quagmire. ¿Crees que estén escondidos? ¡Ay, no! ¡Peter, Peter! ¡Uh, jajajaja! ¡Qué desgraciado! ¡Ay, qué ternura! ¡Peter! ¡Ah, sí, sí! ¡Perdón, vámonos! El tráfico. ¡Ay, así nunca vamos a llegar! ¡Me pregunto qué está provocando este tráfico! ¡Ay, demonios! ¡Ahí está el problema! ¡Aún no está dibujado! Los animadores están tardando un poquito, ¿eh? ¡Rápido, señores, a trabajar! ¡En serio! ¿Qué están haciendo allá arriba? No. Explotación laboral. Sí. El oso. Dime la verdad. ¿Has venido aquí antes con otras mujeres? No mames. Esa pregunta ofende, güey. Estamos hablando de Quagmire. Quagmire. El tipo más cachondo de cualquier otra serie, güey. La verdad, dos. ¿En serio? Sí. Traje las cenizas de mi maestra de tercer año. Esa mentira. La señora Nicholson y las esparcí por todo el lago como ella me lo pidió. Ah. La otra fue una cualquiera que conoció en un muelle como a seis kilómetros. ¿Qué? Sí. Es trae cuatro celosas celosillas. La otra fue mi hermana. Qué bonita es tu cabaña. Sí. Me encanta cómo la chimenea hace que las sombras bailen detrás de nosotros. Una vez fui de campamento con mis amigas y ninguna sabía encender la fogata. Y yo traté de encender la fogata y lo logré. ¡Qué bien! What the fuck? ¿Qué pedo con las sombras? ¿Qué está pasando aquí atrás? ¿Qué? ¿Tenemos que quitarnos la camisa? Está bien, lo que diga la sombra. ¡Rápido, Peter! ¡Corre! ¡Lois, espera, espera, espera! Escucha eso. Es un colimbo. ¡Qué belleza! Deberíamos comprar una a**che cabaña aquí. Peter, perdemos tiempo. Quagmire está ahí dentro, a punto de seducir a nuestra hija. ¡Maldito degenerado le voy a... Espera, espera un segundo. ¿Ya oíste? Hasta tiempo, Peter. Lloras tiempo. Quagmire necesita tiempo. ¡No mames, Peter! El peor padre de todos, ¿eh? ¡No escucho nada! ¡Exacto! ¿No es lo máximo? ¡Peter, corre ya! Mmm, gracias por el hel... ¿Ya lo hicieron? Helado, Glenn. ¿Y tenías razón? ¿Por alguna razón sabe mejor en ropa interior? Sí, es como estar en la playa, ¿no? Ahora ven acá mientras tu boca todavía está helada por dentro. ¡No la toques, maldito depravado! ¡Aléjate de mi hija, pervertido! Meg, ve al auto. ¡Nos vamos a casa! No lo haré. Tengo 18 años y ya no puedes decirme qué hacer con mi vida. Meg, lo diré solo una vez. Podrá ser un adulto, pero sigue siendo mi hija. Y es mi trabajo protegerte de degenerados errantes. Así que no me importa tu edad. Harás lo que diga. ¡Y ve al maldito auto! ¡Sí, papi! Si vuelves a tocar a mi hija en tu vida, te voy a cortar la cosa y haré que Brian se la coma. Está bien. Y Peter y yo usaremos tu cabaña un fin de semana al mes. ¿Te quedó claro? ¡Oh, la madre chido! ¡No! La herramienta que más usa Quackmayer, ¿eh? ¡No! Clarísimo. ¡Peter, ya tenemos cabaña! ¡Sí! Y no quiero verte tocando a mi puerta, por lo menos en un mes. Ok. ¿Puedes firmar el libro de visitas al salir? ¡Dale! Lois Griffin. Peter Griffin. Escuchamos un colimbo. Ay, mamá, papá, ¿saben qué? Me alegra que evitaran que hiciera lo que iba a hacer. Para eso estamos los padres, Meg. Sin importar la edad que tengas. Te amamos y no queremos ver que te hagan daño nunca. Qué culeros. Cómo no, cómo no. Estos padres son unos desgraciados. Ojalá hubiera visto lo que sucedía desde el principio, como lo vio tu padre. Reconocí las señales. Porque lo mismo me pasó a mí. Ah, ¿cómo? ¿Alguna historia que no contaste acerca de tu tío, Peter? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuenta, cuenta el chisme, el chisme. Una vecina mayor. Ah, ok. Su nombre era Elaine. Tenía 18 años y mi cuerpo estaba firme por el ejercicio. Ni cagando. Yo que sepa, Peter nunca fue mamado, ¿eh? Era un adonis. Y aunque mi cuerpo era maduro, tenía una mente de 12 años. Elaine me invitó a su casa con la promesa de un pastel. No te... Y no había pastel. Es la típica. ¿Quieres ver Netflix? Y no había pagado la suscripción. Tenía idea de que eso me llevaría a una aventura amorosa, psicótica, sexual de 8 años. Ya debe estar muerta. La vida puede ser extraña. Y... Corte. Jajajaja. 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 Ok. Una historia peculiar, interesante y curiosa, diría yo. Pero bueno, chicos. Al parecer, eso ha sido todo por hoy. Seguramente nos hablamos a ver mañana con un nuevo y suculento episodio. Que estos dos estuvieron súper chingones, ¿eh? El último me gustó. Quagmire, esta vez no te saliste con la tuya. Y eso es increíble. Casi siempre lo consigue, pero bueno. Adiósito, hasta la próxima y sayonara.